De cara al próximo curso escolar, el Ayuntamiento de Azuqueca va a destinar un total de 84.000 euros en ayudas para la compra de libros o material escolar. En concreto, se van a conceder 1.000 becas de 84 euros cada una, destinadas al alumnado de educación infantil, educación primaria y enseñanza secundaria obligatoria. El plazo de presentación de solicitudes se abre este martes 20 de julio y finaliza el 3 de agosto. La documentación que se puede descargar desde la página web municipal se debe entregar en el servicio de atención a la ciudadanía exclusivamente de lunes a viernes por las mañanas de 10 a 12 horas y por las tardes de 16 a 19, a partir del 29 de julio solo por las mañanas de 10 a 12 horas. Se trata de una línea de ayudas dirigidas a familias con menor nivel de renta, por lo que los requisitos son exclusivamente económicos. No se concederán becas a aquellas familias que superen los 6.000 euros de renta per cápita. También se establece como requisito estar empadronado y residir en Azuqueca. Una vez revisadas todas las solicitudes y atendidas las reclamaciones y la falta de documentación, se entregarán los denominados Vale Librería por un importe de 84 euros a las personas beneficiarias. Deben canjearse en las librerías de la localidad y tienen como fecha límite de validez el 15 de noviembre de 2021.